Música Bienvenidos amigos, así arrancamos nuestro especial Me Gusta Corrientes, especial verano desde la villa turística Paso de la Patria, para disfrutar de la playa, la nueva propuesta de un parador amigo, con buena compañía y el broche estelar, compartimos lo mejor de El Virus No Tiene Corona, acompáñanos. Música Gracias por la invitación de Brewer Parador de Playa para conocer su nueva propuesta, la pasamos genial, un plan ideal para cerrar la tarde de playa con unos tragos tremendos y una comida para chuparse los dedos. La vista amigos, privilegiada. Música Bueno, nos vinimos hasta Paso de la Patria, Villa Turística Paso de la Patria, turismo todo el año, en familia, con amigos. Bueno, podrán ver ahí atrás la playa, libre y gratuita el ingreso, así que ya saben, pueden venir a pasar un fin de semana espectacular con este atardecer, la verdad que está tremendo. Miren, miren, miren lo que es esto, voy a hacer un paneo general ahí, pueden ver atrás, está el parador Brewer, club de playa, espectacular para venirse a tomar unos tragos con amigos, en familia, con chicos, niños. Tienen un menú y la verdad, una carta excelente, tanto de tragos como así también gastronómica, que está para chuparse los dedos. Así que bueno, me voy con el equipo a seguir compartiendo y obviamente a seguir hidratándome. Acompáñame y quédate que se viene alto programón. Música 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 Así arrancamos una noche imperdible en Paso de la Patria, llegando a la presentación del Virus No Tiene Corona. Prepárense para mucho calor, humor y la mejor onda de este tremendo equipo de artistas. Seguimos en Paso de la Patria, nos vinimos a ver este gran espectáculo El Virus No Tiene Corona, una producción y realización totalmente regional por artistas locales que la verdad que la rompen. Bueno, a nuestra cepala ya pueden ver un poco del adelanto en las pantallas y quédense ahí que se viene la verdad, alto, alto, alto show. Y obviamente está de más decirlo que se tienen que venir a vivir esta experiencia del Virus No Tiene Corona acá en la Villa Turística Paso de la Patria. Venito con familia, con amigos, es un show para todos. Así que te esperamos. ¡Gracias! 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 Bueno, primero que nada, felicitaciones por un show increíble. Yo quedé anodado, mirá, con esos ida y vuelta, bajada y subida y te digo, un poquito de calor también. No, cada vez sale mejor, la verdad que estamos muy felices. Un show tremendo calmado con Javier Luquez Toledo, con todos los talentos chaqueños y correntinos, quisimos darle una impronta correntina, chaqueña, del norte argentino. Hay chacarera, samba, hay mucho carnaval, hay mucha alegría, hay muchos 80. Y sobre todo, mucha risa. Mucha risa, sí, hay que reírse. Hay que reírse, tal cual, es el mejor remedio y te digo, yo, carcajadas, tipo, nada, imperdible. Tienen que venir y no se lo pueden perder. No se lo pueden perder, estamos todos en enero y después salimos de gira, ¿eh? Y no sabemos a dónde vamos. Así que vengan a vernos y comenten el show. Así es, acá en Villa Turística Paso de la Patria. ¿Hasta cuándo están? Todo enero, todo enero. Viernes y sábados. Y si no, le seguimos en la gira. Y si no, seguimos en la gira. Bueno, felicitaciones y muchos éxitos por todo lo que se viene. Vos, me gusta Corrientes, me gusta Argentina. Estabas en Bar del Plata, voy a ver, ¿qué haces acá? ¿Cómo haces? Y bueno, es un ida y vuelta, es un ida y vuelta. Gracias. Gracias, chicas. Bueno, estamos acá con la ideadora de todo, te digo, los pasos esos que se tiraron y, bueno, los custodios atrás por las dudas, ¿eh? Por las dudas. Por las dudas. Felicitaciones, chicos, excelente. Muchas gracias. ¿Cómo se sienten después de, bueno, ya, ¿qué número de show es este? Y este es el 9, sí. Y cómo ya, la vergüenza, el miedo y todo, ya se fue, ¿no? No, eso ya quedó a un lado, sí. No, por suerte estamos súper felices, la gente sale como brota. Sobre todo. Vos viste recién las fotos, todos agradecen, así que para nosotros eso es impagable, estamos muy contentos, sí. Pero por ahora quedan funciones para rato, así que los invitamos a todos los que todavía no pudieron venir a vernos, que vengan acá al Hotel Condado en Paso de la Patria. Estamos, ¿qué es? ¿O quedan los fines de semana todavía? Quedan, todavía quedan. Y sobre todo, algo que lo dijeron, se cura todo este bicho feo con risa en este show que está tremendo. Yo me cagué de risa, te digo que no paré, ¿eh? Nadie se acuerda de que todo lo que pasa afuera, nadie se acuerda. Olvídate, es como curar lo que es y disfrutar y dejar todo en el escenario para ustedes también. Exacto, de tanto nosotros arriba del escenario y transmitirles a la gente que ellos lo sientan y que a su vez les pase lo mismo, no, un lujo. Así que bueno, chicos, felicitaciones. Gracias, gracias. Excelente show. Invitamos a todos que puedan venir a disfrutar y sobre todo, bueno, bailar y reírse con ustedes, que lo hacen de lujo. Bueno, uno, dos, tres. ¡El virus no tiene corona! Ahora nos vamos a esta colonia Carlos Pellegrini para compartir con vos una de las experiencias más lindas que te ofrece Corrientes para disfrutar el verano rodeado de naturaleza. Pellegrini es sibera, así que para conocer a fondo el lugar no puede dejar de caminar por las calles de arena de la colonia, visitar un rancho adobe, una auténtica muestra de la arquitectura tradicional correntina y disfrutar del atardecer en la laguna cuando empiezan a aparecer las luciérnagas. O de un amanecer en el puente rodeado del canto de las aves. Otra opción es recorrer la colonia a caballo, que es una de las ofertas de paseos guiados, o alquilar bicicletas. Bueno, nos encontramos en la casa de Antonio, que es una de las personas que presta este servicio de cabalgatas acá en este portal del Iberá. Así que cualquier persona que se acerque a Carlos Pellegrini o a la laguna Iberá para, digamos, visitar los esteros, vivir otra forma de los esteros, puede acercarse hasta la casa de Antonio, o si no, comunicarse a su número que ya le vamos a dejar acá en pantalla para poder acceder a este tipo de visita y a este tipo de recorrido. Este es uno de los portables importantes acá de los esteros de Iberá, porque también le puede ir a otro portable de San Miguel. Claro, exactamente, el está Nicolás. Concepción, con esto y tú y tú y tú. Claro. Acá nace, digamos, lo que es. Donde se inició todo acá y acá con los esteros de Iberá. ¿Qué te parece si vamos? ¿Nos vamos a cabalgar? Dale, vamos. Vamos. ¡Suscríbete al canal! Nos encontramos en uno de los accesos a los esteros de Iberá y en este caso nos encontramos en el portal Laguna Iberá. Esta es una de las actividades que podemos realizar, la cabalgata guiada con el señor Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, señor? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué placer? Igualmente. Ya que este se pone un poquito... No le gusta, parece salir en cámara. ¿No? No. Bueno, nos cuenta un poquito de las actividades, ¿cuánto dura el recorrido? Bueno, esta es la actividad de cabalgata. Esta dura aproximadamente dos horas. Atancamos allá del pueblito, que está unos kilómetros de acá. Se hace un poco la costa del pueblo, después se hace un poco la parte de la ruta 40. Después entramos acá, que es un lugar privado. Sí, increíble, increíble. Un pantanal increíble, una vista increíble. Sí, increíble, increíble. Vamos a una breve pausa y seguimos disfrutando el verano a full en Me Gusta Corrientes. No te valas.